Este video llega gracias a todos los miembros del canal, por favor me ayudas mucho si te unes a este canal para seguir haciendo videos de What The Fact Show Y también por una bicicleta sin asiento Que hay malditos degenerados, seguimos en Twitch Seguimos en Twitch de domingo a jueves, así que anda dejando tu follow que hay sorteo el día de mañana Link en la descripción Bueno chicos, todo el mundo me ha estado enviando un video de una loca de mierda Si, es una de las mujeres más locas que vas a ver en tu vida Y se hace pasar por una gurú del universo Y bueno, bueno, sabes que mejor solo mírala Mis amores, ya telepáticamente, vibracional, ya tenemos todos nuestros dones sagrados y psíquicos Ya lo reconocemos, desde todo el campo electromagneto Voy a emanar una frecuencia solar vibracional de otras dimensiones Son códigos galácticos al sonido Siento mis células Siento mis células Siento la vitalidad En todo mi ADN, recuerdo mi médula espinal, todo el flujo céfalo requirió ¡¿Qué idioma está hablando?! ¿Hentai? Parece que le están metiendo terror ¿Y qué tipo de droga se ha metido? ¿Qué es eso de magneto y telepatía? ¿Acaso se cree un X-Men? Miren, 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 pasamos de los pastores drogadictos a las gurús drogadictas ¡Están evolucionando! Y no, esto no queda ahí Porque esta señorita tiene una página entera de TikTok Donde comienza a hacer este tipo de sonidos raros Y no, claramente la gente no entra a su TikTok para conectarse al universo Entran para cagarse de risa Y no, no sé qué tipo de traumas psicológicos tendrá esta chica ¿Por qué hace este tipo de locuras? ¿Por qué habla en tantos idiomas y cuánto ayahuasca se ha metido? O también puede ser que simplemente está troleando al mundo Pero lo que no cabe duda es que es una de las mujeres más locas que he visto en mi vida Así como todas, que no me juzguen Y si las mujeres son locas, nosotros los hombres somos unos estúpidos Hacemos cada estupidez que probablemente nos quiten años de nuestra vida ¿Cómo no sé ponerte un traje de burbuja y hacer esto? Esta es la razón por la cual los hombres vivimos menos Los hombres ¡Toma! ¡Se sacaron su pu... Te digo que somos estúpidos! ¿Cómo te vas a poner un traje de burbuja para que te inviste un toro? ¿Solo para que la gente se ría? ¡Mira cómo salió volando! ¡Toma! Esto viola cualquier regla de seguridad ¿Qué les pasa? Sí que somos estúpidos Y aparte de ser estúpidos, también caemos en trampas estúpidas No, eso nos pasa por confiar en estas locas ¿Cómo lo van a dejar encerrado por idiota? ¡Se le hicieron linda al niño! ¿Qué le habrá prometido esta niña para darle tremendo correazo a su papá? ¡Lo manipuló totalmente! Y lo único que le queda es asumir su culpa Pero no, le echa la culpa a la niña ¡Te digo que somos estúpidos! Sobre todo si hay una mujer presente Porque la queremos impresionar como sea Y hacemos cosas que no sabemos hacer Como este ¡Auch! ¡Se destrozó los websites! Y todo por impresionar a su novia Ya para qué te lo voy a decir de nuevo Somos idiotas Nos dejamos manipular Y no le tenemos ni miedo a la muerte Esa es una pésima mezcla Sí, somos estúpidos Pero nunca Y me refiero a que nunca Seremos tan locos como ellas Bueno chicos, este video es un poco antiguo Pero nunca lo llegué a revisar en What The Fact Show Se trata sobre este experto de memoria y lectura Sí, es un indio que supuestamente Es el más rápido del mundo Y también es lo más What The Fact que vas a ver el día de hoy Tienes que más y exceso duisabda Tienes que más y exceso duisabda Lo hago por ahí, no sé nada ¡Gracias! 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 ¿Se metió una ducha fría o qué? ¿Eso no es leer? ¡Parece que se le metió un demonio! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y tampoco está leyendo ni un carajo! ¡Mira cómo se pasa a todas las páginas! No entiendo cuál es el afán de estafar a la gente por la Internet Ese supuestamente también es un gurú de la lectura No entiendo por qué le dan tantas vistas a tantos estafadores Primero tenemos esa gurú drogadicta Y ahora esto serían una buena pareja Así que chicos, antes de que hagan algo en Internet Acuérdense La Internet está para ver cosas raras, estúpidas Y para cagarte de risa No para aprender de estos estafadores Así que ten mucho cuidado con lo que ves Si no puedes terminar como estos malditos degenerados Bueno, estás viendo What The Fact Show Así que ya eres uno de ellos Así que deja tu comentario en la pregunta de la semana Para que te tienes un ruffle a mouth Déjale un like al video Suscríbete Prende la campionita Y me ayudas muchísimo A seguir haciendo los videos de What The Fact Show Si te haces miembro del canal Ya voy a estar actualizando los beneficios Téngame paciencia por favor Y nos vemos ahora más tardecito por los Twitch Así que diganme malditos degenerados ¿Cómo les gustan los chicos o las chicas? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mañana tenemos sorteo muchachos Así que chequen el Twitch Y bueno, nos vemos tardecito en vivo Si no lo sabes Ahora ¡Lo sabes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!